Dios bendiga, hoy voy a hacer el cover de Shekinah por Barak. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Y entra en mi casa, el arca de tu presencia. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Oh, Señor, ven y entra, entra en mi casa, el arca de tu presencia. O tu presencia, el arca de tu presencia. Y así como veneno, llevaré 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 tu presencia. Tu presencia guardaré. Oh, yo guardaré tu presencia. Oh, yo guardaré tu presencia, Señor. Tu presencia guardaré. Tu presencia guardaré. Y así como veneno, llevaré tu presencia. Y así como veneno, llevaré tu presencia. Y así como veneno, llevaré tu presencia, Señor. Y así como veneno, llevaré tu presencia, Señor. Y así como veneno, llevaré tu presencia. Y así como veneno, llevaré tu presencia, Señor. Y así como veneno, llevaré tu presencia a mi habitación. Yo no me moviré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. Yo no me moviré, Señor. Aquí yo me quedo en tu presencia, tu presencia guardaré, tu presencia guardaré, tu presencia guardaré, Señor, solo tu presencia. En mi casa, oh vida, el arca de tu presencia, tu presencia, tu has puesto, tu has puesto en mis manos el beso de tu gloria. En mi casa, oh vida, el arca de tu presencia, tu presencia, Señor, tu has puesto en mis manos el beso de tu gloria. En mi casa, oh vida, el arca de tu presencia, Señor, tu presencia. Tú has puesto en mis manos el beso de tu gloria, oh Señor de tu gloria. En mi casa, en mi casa, oh vida, oh en mi casa solo habita tu presencia, tu presencia, Señor, es tu presencia. La que habita en este templo, oh es tu presencia, Señor, es tu presencia, Señor. Es tu presencia, Señor, es tu presencia, Señor, es tu presencia, es tu gloria, es tu gloria, es tu gloria. Tú has puesto en mis manos el beso de tu gloria, es tu gloria. Tú has puesto en mis manos el beso de tu gloria, el beso de tu gloria, el beso de tu gloria. Tú has puesto en mis manos el beso de tu gloria, el beso de tu gloria, oh has mostrado tu gloria, en cada momento, en todo tiempo. Oh Señor, yo quiero estar allí, en tu presencia, en tu presencia, Señor, en tu presencia, Señor, entra en mi casa, dile, entra en este templo. Entra al arca de tu presencia, Señor, oh, de tu presencia, así como ves el don. Seré yo la que lleva tu presencia a mi habitación. Oh, yo clamaré, oh, yo clamaré, oh, yo adoraré, para colocar tu presencia, para invocar tu presencia, Señor, en mi vida. Oh, yo clamaré, oh, yo clamaré, para ver tu presencia, Señor, en mi vida, en mi casa, en mi vida y en mi casa. Solo es tu presencia la que deseo, solo es tu presencia la que anhelo. En mi casa habita el arca de tu presencia, tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria. De tu gloria, Señor. Estoy rodeada de tu presencia, Señor. Dios le bendiga. Y gracias a todos los que han entrado a este live, los que lo comparten, que me comentan. Dios le bendiga a cada uno. Voy a subir este cover a mi canal, a mi Instagram, y lo pueden ver. Comparten el video. Dios le bendiga mucho. Saludos a todos. Gracias, Ximena. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Quería compartir esta adoración con ustedes. Espero que tengan linda noche o día, donde sea que se encuentre. Dios le bendiga.